Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 María Teresa Obregón Zamora Somos un país que avanza, que piensa en su gente. El Gobierno de la República traza un camino marcado por el Plan Nacional de Desarrollo, buscando un desarrollo sostenible y solidario en el área de ambiente y ordenamiento territorial para todos los y las costarricenses. Las principales metas que enmarca esta agenda son Promoción de carbono-neutralidad Protección de ecosistemas y el recurso hídrico Implementar un Plan de Acción sobre Cambio Climático En cuanto al ordenamiento territorial y vivienda, se brindará apoyo a 20.000 hogares de bajos recursos con el bono de vivienda. Este es el futuro que soñamos. El trabajo planificado contribuye al alcance de las metas. Pensamos en el futuro, adoptando decisiones en el presente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!